Aunque este viernes inician las campañas electorales en Nuevo León, ningún candidato a alcalde, a excepción de algunos independientes, podrá realizar proselitismo, debido a que sus registros no fueron aprobados por la Comisión Estatal Electoral, dada la revisión de los criterios de paridad y otros conceptos. El órgano electoral aprobó reglas a partidos y coaliciones que exigen que las planillas cumplan todos los criterios de paridad, de postulación de jóvenes, personas con discapacidad, de origen indígena y LGTB. En sesión celebrada este jueves, la Comisión estableció que de presentar dichas planillas incompletas, podrá cancelar el aval a los candidatos a las alcaldías para contender, lo que incluye regidores, síndicos y suplentes. Durante la sesión se aclaró que se trata de un acuerdo conforme a una jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también establece sanciones, tales como la cancelación de fórmulas postuladas incompletas, privación de derecho de participar en la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional y, en su caso, distribuir el espacio cancelado en los cargos de representación proporcional. Pero, ¿cuáles son las especificaciones con cada criterio que solicita la Comisión Estatal Electoral? Los partidos deberán postular, por lo menos, una candidatura de persona o personas con alguna discapacidad en cualquiera de los ayuntamientos, incluir por lo menos en un 20% a personas que tengan entre 21 y 35 años. Por lo menos, una candidatura para indígenas en Apodaca, García, Ciénaga de Flores, General Suazua, Guadalupe y Pesquería, y por lo menos dos candidaturas para indígenas en Escobedo. El registro de candidatos inició vía internet desde el 18 de febrero, pero hasta el momento, solo algunos candidatos independientes han logrado su registro, entre los que se encuentran Miguel Treviño como candidato a la Alcaldía de San Pedro, Carlos Guevara en García, Jessica Rodríguez por Apodaca, Alfa Domínguez por San Nicolás y otros, toda vez que las planillas o equipos que presentan son por cada ayuntamiento. Telediario, Maite Villasana.